Gracias. Te estamos molestando, Guille, porque honestamente te digo, creo que sos una de las pocas voces que nos puede permitir saltar el sitio informativo, la muralla informativa, en torno a la muerte de Juan Izquierdo, futbolista del Club Nacional de Montevideo, que tuvo una arritmia en el partido con el San Pablo, que nosotros los paraguayos teníamos interés porque Olimpia dependía de ese partido, y bueno, y se murió. Se murió Juan Izquierdo, hay una conmoción continental con respecto a eso, pero hay un silencio informativo sobre la causa, o desvío informativo sobre la causa, y entonces sale el ministro de Deporte Uruguayo a decir, no, no, él ya tenía luego una arritmia que se le detectó en el año 1814, y cosas que voy a decir, y voy a decir, bueno, espera un momento, pero también hay más de 30 jóvenes que desde la pandemia han muerto siendo deportistas de primer nivel. ¿Qué opinas y qué sabes? Enrique, en definitiva, esta es una discusión que despierta demasiadas pasiones, más aún en este punto, ¿verdad?, porque convengamos que la sociedad en general se ha polarizado enormemente en relación a la cuestión de la vacunación, pero acá hay la cuestión que de repente no es muy popular de decir, pero que se han cometido errores que quizás nunca se van a asumir, o el costo que esto implicaría, hablamos del costo social, político en relación a muchas cuestiones, pero la única realidad es esa, que se han cometido errores al vacunar a grupos etarios que no eran de riesgo, entiéndanse, deportistas, jóvenes, niños, quienes nunca se vieron comprometidos con esta cuestión, y sin embargo han accedido o han sido coaccionados en relación a recibir esta plataforma experimental que convengamos que se ha liberado de forma emergencial y no necesariamente ha sido aprobada, y que bueno, y que lastimosamente esta estadística que vos decís es una realidad, no solamente con lo que pasó ahora, sino que es una realidad estadística. El número de deportistas que han abandonado por problemas cardíacos relacionados a sus respectivos deportes, sus respectivas disciplinas alrededor de todo el mundo, hay demandas que se han iniciado por parte de deportistas sobre sus respectivas confederaciones o clubes, porque en su momento fue la única opción que tenían, la de continuar en sus respectivas disciplinas o en sus respectivos comités, que se asedían o no vacunarse, cuyas carreras han terminado de manera prematura, y bueno, el desenlace fatal que se da con este futbolista, si bien se habla de una condición, una predisposición cardíaca ya del año 2017, jamás se puede descartar la hipótesis de que esto pueda contribuir o venido de alguna manera a ser un disparador, o sea, con más razón, el hecho de que una persona o un atleta que tenga una predisposición cardíaca, que de alguna manera ya lo predispone y que se ha sido sometido a una inoculación que entre sus propias indicaciones manifiesta que existe la posibilidad de algún tipo, por más ínfima que sea, de manifestación cardíaca, yo creo que esto puede ser inclusivo un detonante. Claro, porque a mí la parte que me asusta en este tema, Guillermo, es que la censura, aunque ahora está solapada, se mantiene, y en este tema de Juan Izquierdo parece que hay como un aparato mediático que se está moviendo para que no se discuta y no se abra la discusión sobre este tema. ¿Por qué te lo menciono? Porque el ministro de Deporte Uruguayo dijo, no, 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 no hables de este tema, él ya tenía este problema, el ministro de Deporte Uruguayo, el señor Pausa. Pero además, ahora lo sabemos a ciencia cierta por la carta de Mark Zuckerberg, digamos la delación premiada de Mark Zuckerberg, la confesión acordada de Mark Zuckerberg sobre que efectivamente el gobierno de Estados Unidos, a instancia de Pfizer, le hizo censurar la información sobre el COVID y sobre las vacunas. Esto está ahora en un documento que nadie puede decir que no existe. Sí existe y dice eso. No, y en este punto, Enrique, en este punto y a estas alturas, digo bien, esto puede llegar a ser muy desgastante, como nadie tiene, ni yo, ni vos, ni absolutamente nadie, tiene el compromiso de venir a develar o quitarle una venda en los ojos, absolutamente nadie, porque hoy todos somos adultos, todos tenemos acceso a la información, esto no es un dogma, como yo he dicho siempre, como vos estás mencionando en relación al deportista, van a evaluar 99 hipótesis, pero la que ya descardan de manera inmediata es la posibilidad que pueda o no estar vinculada a las vacunas. Entonces desde ahí pues ya partimos de una censura a la ciencia. ¿Cómo vos te vas a cerrar a algo siendo que cuando se ven casos, por lo menos en los últimos dos o tres años, que como nunca antes en la historia de la humanidad se ha visto, nunca antes se han visto tantos deportistas de élite de alto rendimiento que abandonan o directamente terminan en óbitos, terminan falleciendo de manera súbita? Y no estamos hablando de la gente común, estamos hablando de deportistas de élite que han dedicado su vida a esto. Y en los últimos dos o tres años nosotros tenemos una estadística que se da un disparo gigantesco. Entonces, si ni siquiera vos podés partir de la base de la observación científica de que en definitiva a tu costado, a la evidencia, está a la luz de que se están dando estos sucesos y que vos no puedas ni siquiera considerar esa hipótesis, vos estás siendo dogmático, vos estás siendo de alguna manera un nazi de la ciencia que es que tratas de alguna manera de imponer y que estás cerrando un debate. En estos momentos te aseguro que puede haber una ex senadora que está a punto de infartar, Enrique, tener que llevar en cuenta esto, que está a punto de infartar porque cree e insiste o por lo menos cree que la única línea que nosotros o todos ciudadanos deberían consumir es la versión oficial de las cuestiones. Cuando se habla de ciencias, se tienen que instalar las más diversas y variadas posibles hipótesis. Y en este caso, y dada la circunstancia, y dada la evidencia científica, dados los prospectos, dadas las propias farmacéuticas, dadas las propias empresas que han develado esto en corte suprema a lo largo y ancho de todo el mundo, por más razón existe y debería de abrirse el debate por lo menos de esta posibilidad. Guille, una última porque ya está Ale Peralta acá y tenemos que hablar de otro tema, pero sí necesito decirte lo siguiente. Guillermo, pero ¿cómo rompemos el cerco informativo? A mí me preocupa, y no sé si a lo mejor en la Cámara de Diputados se puede tomar alguna medida, yo sé que yo te cargo a vos con demasiado más responsabilidad de que a lo mejor no tenés por qué asumir, pero el cerco informativo para que no se discuta el dogma, eso hay que romper, Guillermo. Y gracias a Dios tenemos nuestras libertades individuales todavía, Enrique, pero te repito, pasa por cada uno de nosotros en este punto y ante la evidencia científica que detona por toneladas nosotros tenemos a las manos hoy en nuestros efectivos teléfonos. Yo creo que va un poco por ahí, Enrique, uno tiene que tener un criterio propio formado, tiene que tener la astucia y la inteligencia y por sobre todo el sentido común de cuestionar un poco solamente la versión oficial, ¿verdad? Y por supuesto levantarnos nosotros ante cualquier tipo de atropellos en materia de violación de derechos informativos, derechos constitucionales. A la hora de Dios, gracias, tenemos nuestras redes, la internet, todo, ¿verdad? Pero te repito, Enrique, uno tiene que mirar un poco más allá de la versión oficial, esto se aplica para absolutamente todo, más aún cuando se trata de cuestiones racionales a la salud pública.